De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos sido capaces de reconocer que la cruz es mi fortaleza Que esta cruz maravillosa del amor del Señor es el triunfo en tu vida y en la mía Yo lo tengo aquí para recordarme del amor maravilloso Ese amor incondicional que Dios me tiene para que me ayude Que yo también le tenga ese amor Es un momento de alegría Es un signo de alegría Porque hay alguien que me ama Y me amó y me amará siempre Hasta dar su última gotita por mí Él está ahí al ladito mío Y yo tengo que ayudarme Y que Él me ayuda a abrirle mi corazón Y veamos, aquí está Él se queda con esta palabra Con esta luz para ayudarme Y hoy día, ¿no es cierto? En Primera Corintios 4.20 Mira lo que nos dice Porque el reino de Dios no consiste en palabras Sino en hechos Hermano querido La palabra de Dios Tiene que hacerse realidad Tiene que hacerse obra Ya no solo hablar, hablar Oh, yo leo la Biblia Y yo voy a misa Y yo comulgo Y yo rezo rosario Y yo rezo todas las novelas Yo hago todo Hermano querido Y si eso no se transforma en obras de amor De servicio De caridad La gente va a decir Bueno, tanto ¿Qué habla? ¿Qué es lo que hace? Entonces tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude a ser consecuentes En el hablar En el pensar Y en el actuar Ya, mis pensamientos son del Señor Perfecto Ese pensamiento llega a mi corazón Que se hace amor Perfecto Y ahí sale A servir al otro Sale a llevar el mensaje de paz De amor Y con mi conducta Ya, acuérdate que a lo mejor No necesitas hablar para predicar Que solo tu rostro De paz De amor De sonrisa De serenidad De paciencia Tú actuar con el otro No de pelambre Sino de unir Eso es lo que el Señor Quiere que seamos Consecuentes Obras son amores Y no buenas Razones ¿No es cierto? Así que Dígamele al Señor Señor Ayúdame A que mi actuar Sea un ejemplo De vida De que tú realmente Vives en mí Vives en mí Que se cumpliera La promesa del Señor A un buen anciano Dios que haya prometido Que con sus ojos Venía elegido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa El Señor Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que habla El Espíritu De Dios Dejando Todo Sin usar Lo poniendo En una cita Con el amor Eterno Y se sentó A un costado De cuento A esperar Que apareciera El Señor Venía Simeón Simeón En los brazos De María Mientras José Abrazaba Su familia Su corazón Salto De gozo Al ver a Cristo Prometido De Israel Simeón 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 Ahora ya puedes Descansar Y hasta aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón Sonríe Después de ver Al mío Llegó a su casa Y se durmió Tranquilo Y muchos dicen Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre tan feliz Como aquel buen Simeón 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 Se sienta la gloria De Dios Simeón 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 Que hable el Espíritu de Dios Simeón 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 Ahora ya puedes Descansar Tú estás aquí Ya llegó El Salvador En el Salvador De la humanidad Simeón 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 Gracias Señor Hermosa, ¿no? Ese es el regalo que el Señor les dio a ustedes en Chillán La canción de Simeón Así que cuando lean este texto, háganlo suyo, ¿no?